Entender la factura de la luz puede parecer complicado, pero cuando cuentas con ayuda, todo cambia. En los puntos de información al consumidor te ofrecemos información para que conozcas tus derechos y sepas cómo defenderte. Y además, si lo necesitas, también te ayudamos a resolver tus reclamaciones. Busca el punto de información al consumidor de tu municipio. Más información en dipucordoba.es barra consumo. Diputación de Córdoba. El impulso de nuestra provincia. La Diputación de Córdoba ha puesto en marcha el proyecto Segunda Oportunidad, una convocatoria de subvenciones a entidades privadas para el fomento del empleo de personas mayores de 45 años, que contará con un presupuesto de 240.000 euros y permitirá la concesión de 40 ayudas dotadas con 6.000 euros cada una. Las personas contratadas deberán cumplir la condición de ser desempleadas, inscritas como demandantes de empleo y residentes en la provincia de Córdoba. Los beneficiarios de las ayudas serán empresas privadas que tengan su domicilio fiscal en la provincia de Córdoba, sin incluir la capital, que estén legalmente constituidas a la fecha de la presentación de la solicitud. Esta convocatoria está dotada de 240.000 euros. Estos 240.000 euros se reparten en las 40 ayudas de 6.000 euros que irán dirigidas a empresas de la provincia de Córdoba y que nos permitirá que se contrate por estas empresas a mayores de 45 años que se encuentren en situación de desempleo, que estén inscritos en las oficinas del SAE, que sean demandantes de empleo, por tanto, y que residan en la provincia de Córdoba. Este proyecto viene a sumar a los distintos proyectos que por parte de la delegación de empleo de esta diputación viene desarrollando en estos dos años. Como sabéis, el colectivo tanto de jóvenes y en este caso el colectivo de mayores de 45 años son uno de los colectivos que han sufrido más duramente la situación de crisis que este país ha venido viviendo en estos últimos años. Presentamos la convocatoria de segunda oportunidad que lo que hemos intentado es que este colectivo que consideramos esencial pues tenga esas oportunidades. Los periodos de contratación objeto de subvención deben ser como mínimo de seis meses a tiempo completo o un año a tiempo parcial, siendo este periodo igual o superior al 50% de la jornada establecida según el convenio que regule la contratación de que se trate. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días, contando a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el boletín oficial de la provincia. La selección de personal será realizada mediante demanda previa por parte de las empresas beneficiarias a través del Servicio Andaluz de Empleo. ¿Tienes una idea de negocio y no sabes dónde hacer la realidad? Benamejí te ofrece grandes posibilidades para iniciar tu proyecto empresarial. Benamejí, tierra de emprendimiento. Un lugar con proyección y futuro en el centro de Andalucía. Un lugar con proyección y futuro en el centro de Andalucía.